A continuación, Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA 2020, ceremonia de premiación. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este acto de entrega del Premio de Literaturas Indígenas de América en su octava edición. El Premio PLIA, que celebra la Feria Internacional del Libro cada año, es uno de los galardones más prestigiosos e importantes de toda América, ya que, a través de su convocatoria, se promueve la creación y el reconocimiento a las obras literarias de todos los géneros, escritas en las lenguas de los pueblos originarios. Nos causa gran satisfacción encontrarnos en este espacio para celebrar el talento, la diversidad lingüística y el aporte cultural como componentes sustanciales de nuestro legado histórico. Hoy tengo el gusto de presentar a los honorables miembros que nos acompañan en el Presidium. Iniciando, desde luego, por la ganadora, la poeta Chol del Estado de Chiapas, Juana Peñate Montejo. Enhorabuena y reciba una cálida bienvenida. Asimismo, se encuentra con nosotros el doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos acompaña también el maestro Gabriel Pacheco Salvador, organizador del Premio PLIA. En esta ocasión, también contaremos con la presencia virtual de la licenciada Giovanna Elizabeth Jaspersen García, titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Ambos se han dado a la tarea de grabar un mensaje para esta ocasión especial, mismo que escucharemos a continuación, iniciando por la licenciada Giovanna Elizabeth Jaspersen. A nombre del Gobierno del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Cultura del Estado, es un gusto poder estar con ustedes hoy en esta premiación de un galardón que nos resulta especialmente significativo desde la Secretaría de Cultura. El que podamos, año con año, comprender como una responsabilidad compartida entre las distintas instituciones, el otorgar un premio a la literatura que se está produciendo en lenguas indígenas, no únicamente en nuestro país o en nuestro Estado, sino al comprender la América Latina y esta unión y estas coincidencias que tenemos como una razón más, como un motivo, pero además como un elemento de diálogo, nos resulta fundamental. Si pensamos ahora que en América tenemos más de 500 lenguas, podemos comprender también que con ello tenemos más de 500 formas de comprender la realidad. Pasos, las cosas, de adueñarnos del mundo, de enunciarlo y de comprendernos también. Con cada una de estas lenguas viene una forma de ser y una forma de estar, una forma de construir comunidad, de relacionarse con el otro. Y creemos que justamente a través de la literatura es que podemos comprender la parte más íntima de estas lenguas. Es decir, no se trata únicamente de su sonido, no se trata únicamente del grafismo y de la belleza de sus formas. Se trata también de comprender qué es lo que va más allá, qué es lo que está al interior de cada lengua y qué es lo que habita en cada una de las personas, que se enuncia y enuncia a los suyos a través de la singularidad. Por eso, este año, el que podamos premiar a Juana Peñate Montejo a través de poemas, el que regresemos a la poesía, a la belleza justamente de la poética, de la palabra, nos parece realmente importante en tanto que producto literario, pero también como una forma de comprenderlo desde el género. El año pasado fue la primera ocasión que el premio PLIA fue para una mujer. Celebrábamos también a una mujer maya y la forma en la que estaba narrando cuestiones que iban desde las violencias de género hasta las migraciones, como ha hecho Marisol a lo largo de su trayectoria. Hoy lo comprendemos desde la poesía, desde la parte más bella. Y nos damos cuenta de que nuestras mujeres de los pueblos originarios, con sus voces cada vez más fuertes, que se levantan, que narran, que enuncian, al inicio fueron pequeñas gotas. Y comprendíamos algunos versos y veíamos pasar algunas ideas, mientras seguía siendo un mundo inminentemente masculino. Hoy, estas pequeñas gotas se han convertido en lluvia y han comenzado a bañarnos. Y hemos comprendido también otra forma de relatar los mundos, no solo a través de la lengua, sino también a través de las voces. No es lo mismo escuchar a una mujer hablar de su comunidad, con su familia, con su persona, con las cargas, que hacerlo desde la perspectiva masculina. Esto no quiere decir que no vayamos a escuchar más las otras voces. Quiere decir que nos hacía falta un lado de la belleza y un lado de la historia. Y que hoy podemos acceder a él. Que hoy podemos celebrar que tengan voz. Hoy podemos celebrar su lengua. Y también la belleza que con ello pueden generar. Por eso, creemos que es especialmente importante poder entregar este premio. Felicitamos con todo nuestro empeño, con todas nuestras ganas, a Juana Piñate. Y además, recordamos justamente desde su voz lo que creemos es hoy fundamental. Ella misma decía, fuera de nuestras selvas, traemos música para convidarle a la humanidad. Justamente cuando sale de sus selvas, se vuelve palabra, se enuncia en un libro y llega a nosotros, es cuando podemos comprender cómo estas voces nos están bañando. Muchas felicitaciones y muchas gracias. Continuamos con el mensaje del maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les saludo con mucho agrado a nombre del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Documento, salvaguarda de las lenguas en peligro. La UNESCO establece que la extinción de una lengua significa la pérdida irrecuperable de saberes únicos, culturales, históricos y ecológicos. Cada lengua es una expresión irreemplazable de la experiencia humana del mundo. Y por lo tanto, el conocimiento de una lengua puede ser la clave para dar respuesta a cuestiones fundamentales para el futuro. Si además consideramos, de acuerdo con el antropólogo Russell Bernard, que cerca del 97% de la población mundial habla alrededor de un 4% de las lenguas del mundo, mientras que a la inversa, casi el 96% de las lenguas del mundo son habladas por aproximadamente un 3% de las personas que habitamos este planeta. Es decir, una apabullante mayoría de la heterogeneidad lingüística del mundo es custodiada por una cantidad significativamente pequeña de personas. En México, más de 25 millones se autoadscriben como indígenas. Más de 7 millones hablan alguna lengua indígena, pertenecientes a 11 familias lingüísticas, reunidas en 68 agrupaciones, de las que se desprenden 364 variantes. Por ello, todo esfuerzo para contribuir a su preservación y fortalecimiento, reconociéndolas como patrimonio de la humanidad a través de sus diversas manifestaciones literarias, promueve el valor social y cultural de la expresión escrita del pensamiento de los pueblos indígenas de toda América. Una lengua es una forma desde la cual habitamos el mundo. Nos permite darle nombre a las cosas que nos rodean. Desde su estructura, tejemos nuestro pensamiento. Vamos al pasado en busca de sentidos, que en el presente nos permite ubicar nuestro ser en relación a los demás. Y en este movimiento, nos proyectamos al futuro con un conjunto de expectativas desde las cuales todo puede ser posible. Partiendo de lo anterior y del principio que las lenguas originarias de América, igual que todas las lenguas del mundo, son instrumentos que ayudan a la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural, tangible e intangible. Y que toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas contribuye para enriquecer la diversidad lingüística y la educación multilingüe, así como crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales alrededor del mundo. En el año 2012, la Universidad de Guadalajara propuso la creación del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA, con el propósito de reconocer la capacidad creativa de los escritores y los escritores en lenguas indígenas del continente americano, a fin de enriquecer, desarrollar, conservar y difundir el legado y riqueza cultural de los pueblos originarios a través del arte literario en cualquiera de sus géneros, poesía, novela, teatro, cuento, ensayo literario. A esta iniciativa se sumaron desde su origen, de forma decidida y comprometida, instituciones de orden nacional y estatal, gracias a las cuales en el 2013 se convocaría por primera vez a este premio, llegando en el presente año a su octava edición. En este sentido, el Premio de Literaturas Indígenas de América se ha formado como un espacio en donde las palabras se han hecho presentes en torno a las diferentes voces que se han dado cita a partir de nuestras convocatorias. En conjunto, quienes han compartido su trabajo con nosotros han dejado por sentado la importancia que tiene la literatura entre los pueblos indígenas de nuestro país y el continente americano. La poesía, por ejemplo, convoca una serie de elementos que expresan realidades, sueños e ilusiones. A la par, permite crear, impulsar y construir horizontes comunes. Por lo anterior, a nombre del Rector General, el Dr. Ricardo Villanueva, hago público nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a todas y todos quienes han hecho posible ocho ediciones del PLIA. A las instituciones convocantes, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y su oficina de representación en el Estado de Jalisco. A la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Y a las Secretarías de Educación y de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Y, por supuesto, agradecemos y reconocemos a quienes nos han brindado todo el apoyo para hacer de la Feria Internacional del Libro la Casa del PLIA. A su presidente de la FIL, el licenciado Raúl Padilla López y su directora general, Marisol Schultz Manao. Para esta edición del PLIA se recibieron 60 trabajos inéditos, de los cuales 23 corresponden a mujeres poetas y 37 a hombres. Participaron creadores de nueve países, entre ellos Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Guatemala y México. Así pues, el día de hoy nos hemos dado cita para celebrar a la ganadora de la edición 2020 del PLIA, la escritora Juana Peñate Montejo, docente y traductora mexicana, licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, Chiapas, quien ha realizado cursos y diplomados en creación literaria. Estimada Juana Peñate, gracias por el regalo de la palabra y la sabiduría de tus ancestros a través de tus poemas. ¡Felicidades! Gracias. 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 Reciban ustedes un fraterno saludo en mi lengua birrarica. Agradezco en nombre de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América que patrocinan este premio la presencia de todos ustedes. Con su permiso, señor rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Juan Manuel Durán Juárez. Honorables miembros del presidium, señoras y señores, miembros y representantes de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América. Queridos amigos, en medio de las circunstancias que vivimos y que nos obliga a decidir de una manera diferente para continuar con las actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les damos la bienvenida a este programa de la ceremonia de premiación del Premio de Literaturas Indígenas de América 2020 en su octava edición. Como es el conocimiento de todos ustedes, el Premio de Literaturas Indígenas de América cada año entrega uno de los galardones más importantes dirigido a los escritores de los pueblos indígenas del continente americano. Si bien nació con la finalidad de reconocer y estimular la creación literaria de escritores en lenguas indígenas, también reconoce la riqueza cultural plasmada en las obras ganadoras. Por lo tanto, el Premio de Literaturas Indígenas de América tiene un lugar importante en la Feria Internacional del Libro. Sobre todo, hoy tiene un huésped que se queda en la memoria de los grandes escritores del mundo. Para ello, quiero agradecer la presencia de Juana Peñate Montejo, quien remarca la relevancia de este acontecimiento con motivo de la entrega del prestigioso Premio de Literaturas Indígenas de América en su octava edición. El día de hoy, como presidente de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América, me cabe el honor de certificar que el jurado, en su reunión del pasado 17 de septiembre, acordó por asentimiento otorgar el Premio de Literaturas Indígenas de América 2020 a Juana Peñate Montejo, perteneciente a la cultura Chol, originaria del ejido Emiliano Zapata, Tumbalá, Chiapas, País México. Juana Peña, Juana Peña Montejo estudió la licenciatura en Derecho, egresada del Centro de Estudios Superiores de Tapachula, Chiapas. Realizó varios cursos y diplomados en creación literaria. Segundo lugar en el concurso de cuento y el balón dice, y el balón dice, ganadora del Premio de Poesía Pat Otan. Varios de sus poemas han sido traducidos al inglés y portugués, así como publicaciones por la Universidad de Chile, ha participado en espacios culturales con lecturas de poesía y en eventos académicos con ponencias tanto en México como en diferentes países. Ganó con la obra inédita en el género de poesía y soñil ja'al, danza de la lluvia, calificada por el jurado como un poemario que exalta el dolorido sentir que deja la muerte, sus rituales, la muerte que se clava como un rayo y nos parten dos, pero también ofrece un guiño, cómplice de vida a través de una muy sutil descripción poética. Diminutos animales que le dan vida a la vida. Versos precisos. Danza de la lluvia es, sin duda, una revelación en la poesía escrita en lenguas indígenas. Así lo definió el jurado compuesto por los maestros de México, la maestra Susana Bautista Cruz y el doctor Alejandro Sergio Aguilar Selení. Bueno, tenerla entre nosotros y poderle reconocer su talento literario es un motivo de profunda satisfacción que queremos compartir con ustedes. Enhorabuena, maestra Juana Peñate Montejo, Juan Pariuzzi United. Muchas gracias a todos. Después de estas sensibles palabras del maestro Gabriel Pacheco, se procederá a hacer la entrega del premio por parte del doctor Juan Manuel Durán Juárez rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. las instituciones que hacen posible el premio de agradecernos mucho su presencia el día de hoy y que haya venido nuestra circunstancia saludable. Nuestra más sincera felicitación y siga con su juicio. Muchas gracias. Y tienen reconocimiento. Muchas gracias. Y el premio. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra a la escritora y ganadora del premio plía Juana Peñate Montejo. Gracias. 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 La comisora de mis labios tiemblan al nombrar mis ancestros este día. Suena como una entonación infinita desde el nacimiento del día hasta el nacimiento de la noche. Son las palabras que preguntan Bache Yuvila Musical ¿Cómo está tu corazón? Doctor Manuel Durán rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara Bache Yuvila Musical ¿Cómo está tu corazón? Maestro Gabriel Pacheco Ocolisla 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 que intervienen las instituciones personalidades que intervienen para otorgar este premio Ocolisla Ocolisla Muchas gracias un saludo de corazón Compañeras y compañeros escritoras escritores poetas de México y del mundo muchas gracias amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales me tocó bailar con la más fea pero sé que están ahí atrás de esa pantalla apoyándome siguiéndome en las redes sociales por eso estoy contenta el día de hoy porque sé que están ahí esperando esta premiación gracias por todo aún en esta circunstancia en la que estamos viviendo a nivel mundial gracias por estar presente gracias a aquellas personas aquellos lectores que me animaron a escribir que me animaron a contar su testimonio para que pueda ser escrito Danza de la Lluvia y Soñil Jaal muchas gracias hago este reconocimiento desde aquí por haberme motivado a escribir en poesía esos testimonios ojalá más gente pueda ayudar cuando salga la luz cuando dé a luz Danza de la Lluvia y que ustedes mismos me sigan contando su testimonio para seguir escribiendo para seguir cantando a partir de ese dolor cuando una lengua se muere se muere con todo se muere un mundo todo una cultura los choles nos ubicamos en la región sureste de México y en el noroeste del estado de Chiapas nos habitamos principalmente en los municipios de Tila Tumbalá Sabanilla Salto de Agua Palenque y Huitiupán algunos otros podemos encontrarlos en Ocozingo y Yajalón otros en otros estados de la República Mexicana la historia en la época actual de los choles de Chiapas ha tenido un proceso dinámico lleno de acantestimientos y cambios radicales la conquista y la colonización española marcaron hasta la época contemporánea situaciones y retos para el desarrollo sociocultural en su condición de marginalidad la categoría de hilo o de mozo ambas formas de pluralismo mozogingiel delimitó y condicionó de forma negativa su relación con el resto de la sociedad dominante los lingüistas e investigadores actuales discuten la forma correcta de escribir y de nombrarnos Chol o Chol el Chol para mí es la milpa para nuestros lingüistas el Chol es cuando germina la milpa pero Juana Karen Juana Peña te escribe con el Chol porque ella sabe que viene del maíz porque ella sabe que viene de la milpa pero nuestros antepasados nos enseñaron a nombrarnos como Chany Chanyó nuestra palabra Quiero hacer un paréntesis aquí también la poesía dice que no existen nuestras lenguas como tal y yo les digo que sí existe tal vez no con ese nombre de poesía tal vez tiene otra concepción la poesía en nuestros comunidades es como la palabra sagrada el canto sagrado el canto florido la palabra florida eso es para nosotros la poesía pero en esta ocasión manejaré el término de poesía en los pueblos choles la poesía de los choles como toda sabiduría de una cultura tiene una visión del mundo su cosmogonía se transmite se crea se crea y a la par habla de su realidad y su momento hace más de 500 años los pueblos choles han arrebatado su libertad su forma de ver y entender el mundo pese a ello la esencia de una cultura permanece a través de su lengua la cultura maya chol sigue viva como condiciones de desigualdad y marginación el dolor el coraje e impotencia han sido el caminar de los pueblos choles durante el siglo porque han sido violentados asesinados y sacrados sin embargo hay una decisión colectiva de cambiar las cosas a través de la palabra a través de la poesía a través de los cuentos a través de la oralidad a través de la música de la danza de la gastronomía de sus bordados que dan cuenta de los simbolismos de la vida cotidiana la poesía en la cosmovisión de los chañop siempre ha existido aún en la oralidad desde las conversaciones cotidianas hasta en el lenguaje ritual por ejemplo si lleva la go si lleva la que un quecha en el que un buz añichín un baña añichín un baña yopu bajo tus pies bajo tus manos unas cuantas rocas un ramo de flores aquí están tus rocas aquí están tus flores tus retoños es un fragmento de un ritual ceremonial que da cuenta de la existencia dual con lo espiritual y lo físico con la tierra y el universo con lo humano y la naturaleza la familia y la comunidad en los versos suenan y resumen las preocupaciones de la existencia y la permanencia de una identidad cultural lingüística que asume su valor político y su misión social cada integrante de la comunidad chol o de pueblos originarios debe tener clave de escribir y escribir en chol debe reivindicar debe visibilizar el idioma debe ser consciente de la riqueza que tiene nuestra cultura que no es motivo de vergüenza que debemos de estar orgullosos de nuestra identidad como pueblos de la cultura maya chol que la poesía chol entonces sirva para hablar para denunciar para apoderarnos de nuestra palabra de nuestro territorio porque sin palabra no existe territorio y sin territorio nos desaparecemos por eso es la necesidad de conservar las lenguas que se hablan en México que son 68 lenguas en Chiapas son 12 lenguas 12 formas de ser 12 formas de concebir el mundo que este reconocimiento que me otorga el jurado y los miembros de CLIA 2020 y de todas las instituciones recuerpan este premio sirvan de estímulo para otras mujeres para otros hombres niños y jóvenes que sea la poesía nuestra herramienta para poder decir nuestra palabra nuestra verdad esta lengua es tuya es de nosotros no permitamos que se apague nuestra candela que no se marchiten nuestras flores que no se marchiten nuestras hojas porque somos hechos de presencia y palabra los miembros Con este bello mensaje de la poeta Juana Peñate Montejo, damos por concluida la ceremonia de entrega del premio PLIA 2020 y agradecemos a todos por el favor de su presencia. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!